Un saludo desde Robledo, Comuna 7, de allí, aquí seguimos recorriendo la ciudad, escuchando, aprendiendo, acompañando a nuestro jefe natural, Gabriel, y mandando el mensaje que siempre insistimos en que las tarimas se tienen que acabar, las sedes políticas se tienen que acabar, nosotros tenemos que estar más en la calle, más cercanos, nosotros no debemos estar adelante, en las reuniones, nosotros debemos estar atrás, en la última fila, así es que debemos hacer la política en este país, sin privilegios, sin punto de ubicación especial para los congresistas o para los corporados, seguir insistiendo en eso, lo he hecho en las campañas, y yo, como senador, es mi insistencia, sin privilegios, las personas y lo mano quedan. El fracaso de Quintero, tal vez ha sido una lección para todos los medellinenses que hubiéramos tenido este alcalde, ya que muchas veces todos tomamos una posición muy cómoda y nos dejamos de preocupar por muchos temas, los medellinenses nos acostumbramos de cierta manera que alguien más hiciera las cosas por nosotros, y me da culpa, nunca me involucré en temas políticos y demás, simplemente porque todos le tenemos fastidio, pereza, sí, el fracaso de Quintero es evidente, creo rencillas que no existían en los ciudadanos de Medellín, aquí habían diferencias, en Medellín hay sectores con muchos problemas, pero el fracaso más grande de Quintero, sinceramente se los digo, es la polarización en la que tiene su unidad la ciudad, inclusive el departamento, porque ese odio, ese rencor, ese resentimiento con el que él gobierna, lo único que ha hecho es crear que todos los sectores se odien entre sí, y yo sí creería que a pesar de todo esto, los antioqueños somos mucho más que esa gente que hoy está en la administración, y no hablo en general, porque sé que hay muy buenas personas dentro de la administración, entonces, qué tan bueno sería que el próximo candidato a la alcaldía de Medellín, lo primero que tenga presente es que debe de velar, como decimos en Medellín, esculcar todo el tema administrativo para saber dónde está la plata de Medellín, y si se perdió, hay que buscar quién la tiene, lo otro que hay que hacer es, sinceramente, es volver a unir a ciudadanía, el empresariado con el ciudadano, el Estado con las universidades, las universidades con los empresarios, eso es lo que hay que llegar a hacer en primera instancia. Damián Quintero no es más que un accidente de la policía, fruto de una división que nunca puede volver a ocurrir porque tuvo consecuencias extrañas, comando una pandilla que destruyó Medellín, y no quiero que este video quede como un tema de rencilla personal, sino que voy a ser lo más objetivo posible, quien enunciaré tres razones por las cuales pienso que es el peor alcalde de Colombia, primero, su supuesta independencia, se acomodó con el discurso de la anticorrupción, para terminar repartiendo esa administración a cuotas políticas de politiqueros como Luis Pérez, Julián Bedoya y el nuevo petrista Carlos Andrés Trujillo, por supuesto a los claves políticos de Itagüí y del municipio de Beno, esos son los politiqueros dueños de la contratación de esa alcaldía, según los informes de El Colombiano, los contratos a ellos, de manera amañada, os irán en más de 5 billones de pesos, 5 billones de pesos, con el discurso de Independiente, se hizo elegir y engañó a propios extraños, hay que recordar de dónde viene, su pasado por ejemplo en el Partido Liberal, el Partido Verde, el Partido Conservador y hasta el Santísimo, 2. Un pésimo administrador y un inédito, más de 90 cambios en su gabinete, 3 años, perverso alcalde que se dedicó a nombrar familiares y a personas cercanas a su esposa, eso más que una administración principal como la que ha tenido Medellín desde siempre, parece ser, escúchame bien, una pirámide familiar de captación de los dineros públicos, todo el mundo en esa ciudad conoce cuál es la función injusta de eso, hay que mirar además la tragedia que hoy vive en los países como el Hospital General, Metroparques o qué tal Telemedellín, que fue convertida en un aparato de propaganda política de pago, de pauta a medio sin existencia, que entero convirtió a esa ciudad en una cueva de corruptos. Pero adicional hay indicadores sociales que preocupan, la deputación y la prostitución infantil, la pobreza, el desempleo juvenil, la destrucción del programa Buen Comienzo y la incapacidad sobre todo de responder a las necesidades de los adultos. Y por último, tres, su supuesto un periódico que no es un ex de araña Quintero, que le funciona como marketing político que le sirve para ocultar su ineptitud, porque no tiene ningún resultado positivo para él. Tanto que en el último mes ha nombrado Uribe cientos de veces por toda Colombia que está contra Quintero. Incluso, señores, quienes no son uribistas, o acaso es uribista, por ejemplo, el periodista Pascual Gavirio, o el escritor Héctor Abad Fasciolins, o el fotógrafo Jesús Abad Colorado, o los concejales Luis Bernardo Vélez, que fuera su cabeza de listo, Daniel Durk, el Partido Verde, el representante de Daniel Carvalho, Luz María Múnera, del Polo, o Gilberto Tobón. Por estas tres razones concluye que nadie critica a Daniel Quintero por su ideología, por ser de izquierdo, que triste, por ser un improvisador, por siempre estar en escándalo de corrupción. Y seguramente él saldrá, sin problemas económicos de su alcaldía, a replicarse en la izquierda bogotana donde él se siente cobre. Ahora hay que uno desde los países, desde los medellineses, que deben unirse desde ya a recuperar esa ciudad, que es símbolo de pujanza, de desarrollo y de democracia en Colombia.